Como es que no miras que te quiero, que me gustas y me muero porque estés entre mis brazos Y es que no te animas y por más que ando de terco te me arrimo y tú nomás no me haces caso Creo que dices que no te merezco, que ya no ande perdiendo mi tiempo y te juro que no pararé hasta comerme tu cuerpo Vas a recordar como me humillas cuando caigas y te tenga de rodillas Cuando pruebes todo lo que tengo voy a ser el amo y dueño de tus besos Vas a suplicar que no te deje puedes dar los precios Me volvieron loco tus detalles cuando te mire en la calle con tu carita coqueta Me salió un antojo por tu boca por traerte aquí en mi troca pa' mi gusto eres perfecta Creo que dices que no te merezco, que ya no ande perdiendo mi tiempo y te juro que no pararé hasta comerme tu cuerpo Vas a recordar como me humillas cuando caigas y te tenga de rodillas Cuando pruebes todo lo que tengo voy a ser el amo y dueño de tus besos Vas a suplicar que no te deje puedes dar lo por hecho Vas a suplicar que no te deje puedes dar lo por hecho Vas a suplicar que no te deje puedes dar lo por hecho Vas a suplicar que no te deje puedes dar lo por hecho Gracias por ver el video.